Hola, ¿cómo estás? Hace pocos días te mostré una fake news sobre Diego Armando Maradona. La vas a encontrar ahí con los demás informes. Pero ahora quiero mostrarte algo en el cual lo recibí, mirá, me voy a fijar la fecha, el martes de esta semana. En un grupo de WhatsApp que tenemos con la gente que va a jugar al fútbol en el verano en Carlos Paz, donde está Anito Artaza y está su hijo. Y alguien lo subió y hasta lo felicitó a Anito por este audio. Quiero hacértelo escuchar un poquito, mirá. Y lo veo bien, ¿sabes por qué? Porque es el recurso que tiene una persona que no puede pensar. Y vos no podés pensar, lamentablemente no podés pensar. Ahí por el momento es parecida un poquito la voz. Pero después de eso, el propio hijo de Anito salió a negar, digamos, que se trata de él. Pero como dice recién Cecilia Milone, y ahora lo vamos a escuchar, algunos lo felicitaron por lo que dijo. Pero vamos a hacer una cosa, voy a poner la palabra ahora de Cecilia Milone y después al final te dejo este audio completo. O no, la verdad que no lo sé. No, después fíjate en mi sitio, que en mi sitio está el audio. Pero voy mejor con la palabra de Cecilia Milone. Hace ya un rato largo que está viralizado un audio falso, aclaro, falso, que supuestamente es Nito Artaza, no lo es. Es falso, Nito ni siquiera es político en este momento. Me angustia mucho que haya gente que se preocupa por si eso fue cierto, pero todavía me angustia más por la gente que felicita si eso fuera cierto. Hay gente que nos ha llamado, tanto a él como a mí, para felicitarnos pensando que pudiera ser cierto. No, no es cierto. Y no tengo necesidad de hacer este video para defender a Nito Artaza, ni para defender a mi marido. Tengo necesidad de defenderme yo. Yo estoy casada con un hombre bueno y sensible, con un hombre que puede pelear, que puede enojarse, que puede ponerse chinchudo por defender sus ideales, pero jamás utilizaría, jamás, esa forma agresiva, despectiva, ofensiva. Es un hombre que jamás se burlaría o tomaría alegremente la palabra cáncer. Cuando mi papá se murió de cáncer y su mamá padeció durante años y años esa enfermedad. Es monstruoso que se alegren por eso. Es monstruoso, aunque estén de acuerdo a lo que dice detrás de las palabras. Por favor, no me llamen más para felicitarme por eso. Realmente me avergüenza. Porque de un lado de esa grieta hay un odio, y del otro lado de la grieta está el otro odio. Pero la grieta somos los que, como yo, vamos por la paz, por un país en paz. Entonces esa grieta me duele a mí el corazón. Y no es mi marido. No, señores, ni tu artaza no es esa voz. Primero que no se le parece, escúchenla bien. Pero más allá de todo, no habla así el hombre con el que yo me casé. No ofendan pensando que es él. Ni para preocuparse, ni para felicitar. Por último, quiero señalar algo que me quedó y me quedó pensando. Porque yo lo recibí el día martes a ese audio. Pero inmediatamente descarté que fuera Nito, porque lo conozco. Pero hubo mucha gente, como dice Cecilia, que sí creyó, y lo creyó capaz, ¿no? De maldecir, insultar, desear la muerte. Ahora, ¿qué nos pasa? Porque en ese mismo grupo, el propio hijo de Nito negó que se tratara de su papá. Y hasta algunos dudaban, y hasta algunos decían y daban como cierto que eso lo había dicho en un discurso, en un momento donde él estaba, no sé, barbaridades para justificar lo que es imposible de justificar. Por eso quiero que aprovecho, primero para agradecerte y agradecerle a todos los que comentan, pero también pedirte que vuelves a comentar, para que me ayudes a entender qué nos está pasando. Gracias. Gracias.